¿Qué pasa con las brigadas de respuesta rápida? En general hemos atendido por este periodo enfermedades como cefaleas tensionales que abarca un 20% el total de las atenciones, lumbalgias en un 13%, infecciones respiratorias sin neumonía sin ninguna complicación en un 12%, contusiones superficiales 8% y otras enfermedades que abarca el resto del porcentaje. A la fecha seguimos haciendo vigilancia epidemiológica, ya se ha instaurado la mesa de salud en la cual hacemos articulación con las distintas autoridades de los otros departamentos.